El Museo de la Aeronáutica El Aeronáutica de Madrid 400 por hacer posible este video Aviadores, buenos días, ¿cómo están? Yo excelente porque vean lo que tengo aquí al frente Se logró esto gracias al buceo del aire de aquí de 400 en Madrid Estar dentro de la cabina del F4 Phantom, de hecho es un RF4C Es la versión de fotografía de reconocimiento del F4 También tienen el C, que es el de combate Pero pues hoy estamos en el RF Por eso es que aquí falta como un HUD, como un apuntador Como una mira para poder apuntar y disparar Pero a cambio tenemos esto Bueno, realmente tengo un manual, pero no es el manual del RF Así que hay cositas que no lo sé El día de hoy quiero mostrarles la cabina Quiero explicarles un poco Quiero mostrarles lo que tiene el RF4 Los botoncitos, ya que se conserva bastante, bastante bien la cabina Y hay que ver un avión de estos por dentro Pues no es común, no es algo que pase todos los días Y que lo amas todos los días Sin embargo quiero aclarar que yo no soy piloto de F4 ni mucho menos He estado estudiando un manual Sin embargo también me voy a ayudar de él para contarles aquí las cosas Porque de memoria no me voy a aprender todo esto en un día, en una noche Si a los pilotos reales de F4 les tomaba bastante Y que son pilotos con bigote Que tienen que volar este avión Pues imagínate No voy a saber exactamente de todo Sin embargo, peor es nada Así que aquí estamos Bueno, les cuento un poco primero el avión Ya les dije que es un RF4 Es el avión de reconocimiento Es la versión C Sabemos que hay varias versiones La D, la E, la Eco Juliet Bueno, hay bastantes Esta versión no es de ataque Si, no es de ir a bombardear O de combates aire a aire Si, es más de reconocimiento También vamos a ir a la cabina trasera Porque esa es la delantera, la del piloto Entonces vamos a ir a la trasera Que también tiene ahí lo que es, digamos, las fotografías El visor para hacer las fotos Y también vamos a ir al RF4 completo Y vamos a hacer un recorrido alrededor Para mostrar las cositas Tanto el RF como el F4C Así que, bueno Vamos a empezar por lo básico Bueno, de izquierda a derecha en esta ocasión Voy a intentar que se vea todo Ya que tengo la cámara desde mi frente Voy a empezar a tratar de que se vea todo exactamente Usa ferias F4C, F4D y F4Eco No está el RF, por si se dan cuenta Es el C Que es lo mismo, entre comillas Pero siempre cambia Así que vamos a ir A la consola izquierda Que es esta que está aquí Y vamos a empezar por el punto número uno Así que empezamos de aquí Desde este punto Hacia atrás Que es hasta el número uno Hasta el número veintitrés Así que, bueno Número uno Tenemos el left sub panel Que es este que está aquí Que no sé si alcanzan a verlo desde acá A ver, así vamos a mostrar un poquito Vale, aquí que tenemos Así A grosso modo Vamos a dejar esto por acá Voy a agachar un poquito más Para mostrarles Bueno, no sé si se vea desde ahí Tal vez acá Ahí tenemos lo que es La indicación de dos bombas De las boost pump La presión Entonces tenemos en PSI Por 10 Tenemos esta La del derecho Y el izquierdo Tenemos también acá Tres luces Si se alcanzan a ver Tres luces O bueno, tres indicaciones Sobre el tren de aterrizaje ¿Sí? Son tres 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 llantas Por así decirlo Está la La left La de la izquierda La central Y la de la derecha Entonces esto nos indica Cuando está afuera Cuando digamos Subimos el tren Que esto es lo del tren Que lo acabo de subir Entonces esto marca la indicación De que el tren está arriba ¿Sí? En todos los aviones tienen eso Todos los aviones tienen Bueno, no todos los aviones Pero la mayoría tienen una indicación Para saber que efectivamente El tren está arriba o está abajo Y más Más atrás Tenemos Es lo mismo Exactamente lo mismo Pero la indicación De los flaps ¿Sí? Que debe estar Aquí justo acá Al lado de las potencias Justo acá No sé si lo veis Ahí Ahí Justo acá Tenemos la indicación De los flaps Entonces Al también subirlos O bajarlos Aquí esta indicación También nos marcaría Que están abajo o arriba Y abajo Justo abajo De los flaps También tenemos La indicación De el Stab trim O el estabilizador En posición Nose down O nose up Aquí en la palanca De control Pues tenemos El compensador ¿Sí? Ese es el compensador Entonces Lo explico así Básicamente Para otras personas Que no No sepan mucho De todo este tema Pero que sin embargo Quieran entender Cuando vamos volando Normalmente Cuando el avión Adquiere más velocidad Tiende a ir Digamos nariz arriba O si volamos lento Tiende a ir nariz abajo Entonces Si yo quiero mantener Un vuelo recto Y nivelado A una altitud Determinada Entonces Depende de la velocidad O del peso También del aeronave O del viento Bueno Muchos factores Pueden afectar A que el avión Tienda a subir O a bajar Entonces En este caso Si el avión Quiere subir Tendré yo que estar Tirando la palanca Todo el rato Hacia mi Para que el avión Mantenga la altitud Que quiero O viceversa Tendré que estar Tirando la palanca Para que el avión En vez de subir Se mantenga Y tengo que estar Yo ahí Con esa presión Dándole con la mano Para que no se vaya a subir Entonces Yo con el compensador Lo que hago es eso En esa posición Si el hago hacia abajo Empiezo A que los Los alerones Los elevadores De la cola Hagan que el avión Vaya solito Hacia arriba Entonces Si tengo un Que el avión Se propenso a bajar Entonces lo compenso En la derecha arriba El trodol Si no me equivoco Físicamente También se mueve Si Normalmente En otros aviones Tú le haces acá El trodol se queda quieto Le haces acá Y el elevador Se mueve Pero en este Creo que Es directamente La palanca La que viene hacia ti Entonces Ya al compensar eso Pues ya yo me relajo La mano Ya no tengo que estar Todo el rato jalando Sino que ya puedo Dejarla así O incluso hasta Soltar la palanca Y el avión Mantendrá Digamos La altitud Que le Que le puse Entonces Este indicador Me muestra eso ¿Cuántos grados O cuánto compensador Le he metido Nariz arriba O nariz abajo Al avión En este momento Pues como está Todo desconectado Y tal Y ya es un avión Que no está operando Pues está La indicación En nose down O nariz abajo ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos El emergency speed Speed brake Vale Esto creo que Es un freno De aire De emergencia Este que está acá Aquí está Pues tiene posición manual Y posición retraído Que imagino que Acá no se activará En caso de que De que yo lo accione Y el manual Es en caso de que Yo lo quiera O activar O desactivar Y este que está aquí Es para En caso de que Bueno Este no es de combate Sin embargo También es un avión Que debería escapar O que debería huir Así que Si es necesario Meter GES O irnos muy rápido O hacer un giro De muchas GES Si tengo tanques externos Lo mejor es soltarlos Porque tengo que aliviar Que aliviar el avión Y también digamos Que deshacerme De De la resistencia al aire Así que al darle a este botón Si no me equivoco Si no No estoy equivocado Al darle a este botón Los tanques de combustible externos Se van a soltar ¿Sí? Automáticamente se soltan Y ya Digamos que con el avión Más liviano Sin menos carga O sea Sin menos resistencia Al aire Y ya con esto Pues el avión Va a volar mejor Ok Ya con eso Creo que hemos acabado Lo que es la primera parte Vamos con la segunda El número dos Vale Es facilito El número dos Es el emergency brake Control handle Que es este que está acá ¿Vale? Este es un freno de emergencia El freno creo que es de De las llantas Del tren Y pues Está Obviamente Dañado O sea No está habilitado Sin embargo Esto se jala Y se gira Y queda así ¿Vale? Esto pues es sencillito Así que para pasar directamente Con el tres Tres Utility Panel Left Vale Es este que está aquí Todo esto que está aquí Entonces Aquí que tenemos Vale Tenemos La cantidad Del Oxígeno líquido ¿Si? Esto creo que es en litros Está pues obviamente En ceros Pero Aquí tendríamos una indicación Cuando encendemos La batería del avión Nos mandaría Una indicación acá Y justo aquí abajo Ya que hablamos de oxígeno Tenemos también Lo que es El control del oxígeno De la máscara Del piloto Porque en estos aviones Pues se vuelan Con una máscara Que se conecta Acá Aquí yo conectaré Mi máscara Lo conecto aquí Ahí está Y por lo que sale Del oxígeno Que iré directamente A mi máscara Del casco Y con esto Es lo que Le vuelvo a control Que salga Ese oxígeno ¿No? Puedo darle acá Un test O que esté Normal O en caso De emergencia No sé Si de pronto Emergencia En caso de que Bueno De que yo esté herido Me falta oxígeno O de pronto Que el avión No esté No esté en orden Y el oxígeno Está saliendo bien O de pronto En caso de que Necesite aún más oxígeno Por maniobras De muchas veces O algo Tal vez está En la emergencia Repito No estoy experto Estoy Digamos que Desenredando todo Y puede que esto sea Lo que En lo que lo usaba Aquí tenemos pues Lo que es oxígeno Oxígeno normal O 100% oxígeno Tampoco estoy Muy seguro De en que momento Se usaba El 100% oxígeno Pero normal Es dejarlo en normal Y con esto Ya es que Empiece A mandar De oxígeno Este es el supply Lo que me manda El oxígeno A la máscara Y aquí El indicador en PSI De la presión Con la que está Saliendo el oxígeno Así que nada más Es que si yo le doy acá Pues salga esto Y El antes kit El antes kit aquí Y un volumen Que si les estoy sincero No sé De qué O de dónde O de para qué Es este volumen Dice Canopy low altitude Pero la verdad Es que no No lo logro Interpretar bien Vamos con El punto Número 4 Perdón Este es el Ah no El 3 Perdón 4 Este es el 4 Y vamos al 5 AGM12 Control handle Y el 5 Está justo A Vale Este no tiene Este no tiene El número 5 Es que Esta es la cabina Del F4C Este es el RF4C No tiene Esta Este Bueno El puente número 5 No lo tiene No está Así que paso con el 6 Engine Culture panel Que es este El que está justo aquí Acá Estas son franquitas de potencia Los voy a dejar aquí Adelante Para poder Enseñarles aquí abajo Con esto Yo controlo Todo lo que son Los motores ¿Sí? Aquí es donde Se hace el encendido El F4 A diferencia De otros aviones Como el F18 No posee O no tiene Una APU O digamos Una potencia auxiliar Entonces ¿Qué da esa falta De este avión Para poder encenderse? Una batería externa Externas Una batería externa Y Un Ground Air Supply Que es Una Bueno Aire también externo Aire para qué? Para mover los compresores Y poder lograr el encendido Del avión El APU Lo que hace es eso Que está integrada En el avión Y manda Potencia neumática A los compresores De los motores Para lograr el encendido Pues a este Le hace falta Un aire externo Para poder encenderse Así que Aquí están activados Los Engine Master Eso como que bueno Como Más fácilmente Como que bueno Vamos a Alistar los motores Para el encendido Aquí tenemos El Master Arm Save O en Arm Bueno Estas son las luces De hecho Estas son luces Ahí están Landing y Taxi Light Este es el Landing Y este es el Taxi Así que bueno Lo dejamos aquí En Arm Para digamos Encender el motor El motor izquierdo Estaría acá Obviamente Esto está acá Aquí lo tengo Pues para Lo muevo Pues para mostrar bien esto Entonces Aquí Enciendo el Engine Master Ahí Y con esto Es con lo que Digamos Sería el encendido Entonces yo lo levanto Un poco Y lo llevo A izquierda Entonces ahí Están iniciando El encendido El motor izquierdo Aquí en Arm El motor Que también ya lo vamos a ver Aquí en donde Yo chequearía Que el motor Se está encendiendo Correctamente Y donde vería Que ya está encendido Para Soltar acá En Iniciar con el derecho Subo Que queda ahí Encendido Y luego Hago lo mismo Pero con el derecho Y pues Aquí las palancas de potencia Que ojo Esto es algo Totalmente aparte Así ahorita Vamos a ver También las palancas de potencia Aquí en Bueno Básicamente Son palancas de potencia Así que tampoco Hay mucho que hablar Pero vale Esa es El de Ese es el número 6 Que es el Landing Control Panel El número 7 Landing Gear Control Handle Que es este que está aquí Que es el control Del tren de aterrizaje Que es este que está acá Vale En tierra Eso estaría aquí abajo Vale Ese es el control Básicamente para subir O bajar el tren de aterrizaje Ahora está abajo Estamos digamos en tierra Cuando despegamos Pero subimos La operación es Jalarlo un poco Y para arriba Entonces ahí estaría El tren arriba Tren abajo Facilito El número 8 Es el Drag Shoot Que está acá Por si no lo sabían O si de pronto No tenían el conocimiento El F4 Phantom Es uno de los aviones Que también lo utilizan Para calles de frenado Cuando aterriza Si también está Digamos en el En el IE Cafir También lo he visto En el S57 Que de hecho es moderno Utiliza para calles de frenado Entonces Con esto se acciona Con esta palanca Que está acá Que dice Drag Shoot Que de hecho Ya se está borrando Pero con esto se acciona El piloto lo jala Quita la potencia Jala esto Y el paracaídas Se activa También ahorita Vamos a ver En el exterior De donde sale El paracaídas Y de pronto Les pongo Algunos videos Reales De los F4 Accionando Bueno Con el paracaídas De frenado Vamos ahora Con el punto Número 9 Automatic Flight Control System Vale Es como un sistema De control de vuelo automático Como un piloto automático Digamos entre comillas Lo tenemos acá Es esto de aquí Aquí ya está todo activado Esto debería estar aquí abajo Aquí Y con esto digamos Controlo lo que es El jaw La guiñada El roll Y el pitch Es como una ayuda Más automática Para el vuelo No es un piloto automático Moderno Que te vaya a hacer Todo solo Pero si es una ayuda Para el piloto Entonces activa Acá Y Le das al engage Acá Solo que no se mantiene Arriba Y acá El jaw de altitud Para que digamos El avión te pueda Mantener la altitud Solo que pues No se asegura Se suelta Vale Continuamos Estábamos en el Número 9 Número 10 Intercom System Control Panel El número 10 Está acá Vale Mucho de esto No sé Sé que es algo Comunicaciones Hotmic Creo que Normalmente Debería estar en Hotmic Pero no No me baja Vale Eso sí lo voy a omitir Porque realmente Es que no quiero hablar De más Porque no No lo conozco bien Así que no No voy a hablar De algo que Que pronto Bueno Que desconozca demasiado Así que Sigue El Número 11 Y número 12 Que es el Boarding Step Position Indicator Y el Outchill Armament Control Como les dije Este no es un avión Que lleva armamento No es un avión Para el combate Esa es la cabina De F4C Así que es claro Que tenga controles Para el armamento Este no lo tiene Como si se dan cuenta Acá hasta aquí No tiene esta parte De lo que es el El control De armamento Así que Tampoco lo podemos usar Porque no lo tiene Vamos con el número 13 Que es el Armament safe También No lo tiene Estaría por acá Pero también es de armamento Así que no lo tiene El 14 Que es el Anti G Suite Control Ball Creo que Si no me equivoco Es esta que está aquí Los trajes De los pilotos De combate Tienen También se conectan Como al oxígeno Como a la máscara Porque En las fuerzas G La sangre Tiende a irse A otras partes del cuerpo O tiende Digamos A bajar Si yo hago G positivas La sangre de mi cuerpo Empieza a irse Hacia las piernas Entonces Que es lo que hace El traje Anti G O el traje Para proteger los G Con aire Los motores también Automáticamente Manda Al traje Y me comprime el cuerpo Si Al comprimirme el cuerpo Evita que la sangre Empiece a irse O digamos Que tenga más libre movimiento A otras partes Que De mi cuerpo Entonces Me presiona el pecho Me presiona aquí Los brazos Para evitar que esa sangre Se me vaya Y que yo pierda El reconocimiento Así que el traje También tiene Digamos Un cablecito Que se conecta Creo que es aquí La verdad Es que No lo identifico bien Pero creo que es acá En algún sitio O por acá Para que Ese aire Vaya directamente Al traje Y así yo Puedo aguantar Más GES Vamos con el siguiente 15 El 15 Es la presión Pero tampoco lo veo Debería estar acá Así que La verdad es que No sé No sé qué pasa No sé si Esto se reemplazó En realidad En realidad Aquí es donde Para activar Digamos la presión Del aire Para el Para el Para el traje Pero debería estar acá Porque aquí está Ya ahora el combustible Que es el 16 Que es el Fuel Control Panel Con esto controlo Todo lo que es El combustible El combustible del avión La transferencia interna De las alas De los tanques externos También aquí Aquí está Con esto es donde yo Retraigo Bueno Abro o cierro Porque realmente No es No es un prop En el avión Como el F-18 Es algo aquí adelante Aquí en la En la parte En la parte De adelante del avión Que sale Pero en el F-4 Está atrás Está justo en el medio Del avión Como los F-16 Los B-2 Los F-22 Es así Así que yo con esto También abro o cierro Perdón Con este Abro o cierro Esa Digamos Ese Proof O ese huequito Para meterle combustible Así que con esto Lo abro O lo cierro También tenemos Lo que son Las Boost Pump Entonces Están normales También tienen La posición Check Se dejan en normales Tenemos también Acá Transferencia de combustible Del centro Apagado Bueno Esto no lo vemos Porque está Un poco suelto Si se dieron cuenta Así que no lo voy a tocar Muchísimo Mucho Mucho Y también De los tanques externos Hay mucho juego Con esto La verdad es que De todo Todo No lo sé Pero Ese es el control De combustible Del F-4 Vamos ahora Con La 17 Que es La Ram Air Turbine Control Handle La Ram Que es La 17 Aquí está Bueno Se llama RAT Que es La Ram Air Turbine Que es una turbina Auxiliar En caso de que Yo pierda Electricidad Yo acciono Esto Que no sé Si se acciona Hacia arriba Hacia abajo Hacia donde No tiene mucho Movimiento Pero quería Que es hacia abajo Con esto Saldrá una Una hélice Pequeñita Del avión Que con el Movimiento Del aire Que el aire Le pega A empezar A mover Y tiene un Generador eléctrico Que también Digamos Que me activa Lo que Lo que es La electricidad Del avión Aviones comerciales Lo tienen Claro que sí Perfectamente Y En caso de emergencia Pues se usa Luego tenemos El 18 Que es el Flat Control Que es este Que está aquí abajo No sé si lo piensen A ver A ver Aquí abajito Con esto Se controla Los flaps Del avión Entonces Tenda Tiene tres posiciones Arriba Que está totalmente Limpia Las alas Despegue Y aterriza Si Y aquí Ya les dije Que se marca La posición De los flaps O sea Aquí Ahí Justo acá No sé si lo piensen A ver Desde ahí Creo que sí Voy a dejarlo arriba Seguimos viendo El manual Ejection light Switch Es el 19 Es este de acá Creo que es un botón Y luz Al mismo tiempo No estoy seguro Esto Ejection De qué Exactamente Pero vale Es esto Que está acá Eject LT No sabría decir Si es una luz Es luz Y un switch Pero vale No sé bien de qué es Vale Canopy selector El 20 El 20 Que es No sé No sé No sé Ah vale Aquí está Aquí está Canopy close Open and close Vale Aquí falta algo Definitivamente Ah no Es esto Entonces con esto Abriría o cerraría La cabina Desde adentro ¿Sí? Para abrirla Desde afuera Pues hay algo allí Ahorita está cerrado Pero desde allí se abre Y desde adentro La cabina Pues se usa esto Si quería que estaba Más adelante Pero no está aquí Está justo acá Está open y close Ese es el número 20 El 21 Que es el engine control panel El engine control Que estaría Acá Justo detrás de las palancas Entonces aquí ¿Qué tenemos? Tenemos engine anti-ice Que es para evitar Que se forme Hielo Entonces tenemos En deshielo O en normal Vale Y aquí atrás Tenemos en Com Antena cell Que no sé Porque está Andando en el motor Pero es Una antena De comunicaciones Realmente No tengo que Lo voy a explicar Porque no Estoy muy seguro De todo Tenemos El 22 Automatic Adquisition switch Que es Hasta aquí Será Alguna Alguna Posición De la De la De la Potencia De las De las De las Palancas Pero tampoco Estoy muy seguro La verdad Está aquí atrás Justo detrás De la palanca Y por último Tenemos las potencias Que son estas dos ¿Sí? Son dos motores Son dos Pratt & Whitney J79-15 El que incorporó El guión 19 El J79-19 Fue el eco Que era más potente Esas son las Palancas de potencia Entonces con eso Se opera La potencia del motor Y ahí está Vale Así que damos Por completado El panel Izquierdo Vamos con el central Así que Ahí vamos Bueno Continuamos Con la parte Central O el Deck De instrumentos Principal Del F4 Que creo que es lo que Les interesa a ustedes Pero antes Quiero hacer una Pequeña aclaración Porque es que En la primera parte Dije que Esto de aquí Es Para conectar La máscara De oxígeno Y que este Es para el traje De anti-ges Y no Este Es para el traje De anti-ges Y esta de acá Que tenemos A este lado Es la del oxígeno Porque aquí También tiene El conector De lo que sería El radio Si Porque en la máscara También está El micrófono El micrófono Con el que yo voy a hablar Así que aquí Se conecta también Lo que es El micrófono Del radio Así que Esta es la de oxígeno Y este de aquí Es la del traje Anti-ges Así para aclarar Si Para que vean Que también Estoy aprendiendo Sobre la marcha Yo también estoy aprendiendo Aquí Vale Ahora No es que vayan a terminar Graduados De pilotos de F4 Pero pues Algo se hace Así que sigo con el manual Con la parte central La primera diferencia Es Que en la parte central De aquí Tenemos el HUD O es que Digamos el apuntador Que estaría justo aquí Al frente Aquí no tenemos ¿Por qué? Porque es que Esta avión No es para disparar Tenemos al contrario Lo que son Los visores De las cámaras Que ahora vamos a ver Donde están Así que vamos a empezar Aquí hay más puntos Son 38 Así que es bastante Pero es más facilito Creo yo Así que empezamos Vamos con el primero Que es el True Earth Speed Indicator Que es Este que está aquí abajo Uf Está súper Súper metido Está justo aquí abajo Es el indicador Del aire El True O digamos Como la indicación Real del aire En nudos Está justo aquí abajo Que no sé Cómo hace el piloto Para ver Cómo se agacha Hasta allá Para verlo Pero bueno Ahí está justo allá Que no sé Lo que dicen A ver Tal vez sí Aquí Justo acá Vale Continuamos con el 2 Que es el UHF El Ultra High Frequency Esto es Esto es comunicación Esto es comunicación Que está justo acá Aquí Entonces aquí creo que No me marcaría La frecuencia radio En la que estoy Aquí en el UHF Esa es una pantalla Si no me equivoco Ahí El número 3 Sería El Landing Gear Warning Light Es este Ahí dice Wheels Esto no sé Si me indicaría Que está el tren abajo Digamos que estoy volando Me indicaría Que está el tren abajo O en caso Que yo lo suba Esto se enciende Para decirme Ojo El tren se está moviendo Lo mismo Para bajarlo Está justo acá Ahí Dice Wheels Vale El número 4 Es el R Speed And Match Indicator Que es este Que está acá Este ya nos indica Lo que es La velocidad En IAS En Indicator R Speed Y también El Match Que es el Match Es la velocidad Digamos Del sonido La velocidad Con la que Marcaríamos La velocidad Del sonido O cuantas veces Vamos volando A la velocidad Del sonido Este avión Llega A 2.4 Match Es muy Veloz Si es muy Muy veloz 2.4 No es No es No es Cualquier cosa Y de que Este avión Llegar a 2.4 Le era Muy fácil Si Muchas veces Los pilotos De este avión Cuando ya Digamos Estaban en un Combate envolvente En una dogfight Y se quedaban Sin munición Sin misiles Ya no tienen Nada que hacer Les era muy fácil Bajar nariz Poner full potencia Y escaparse De lo que fuera Si Un MiG-21 MiG-17 Más que todo MiG-17 Porque el MiG-21 También es una bala Pero le era Muy fácil Escapar Porque era Muy veloz Y escalaba Muy rápido La velocidad Así que Aquí tendríamos Que no se mueve Ahí está Creo que Esta es una Dice Es para Es para poner Digamos una referencia Del match Si aquí dice Match push limit Bueno Debe ser algún Para marcar algún límite Así No sé si Acá se mueve Esta plumilla de aquí Esa plumilla blanca Se mueve Vale Con esto lo seteamos Vale Continuamos Con el Número 5 Air fuel Indicated light Que es esta 5 Perdón 5 5 Si aquí Acá Este es el ángulo de ataque Que es el Número 12 El ángulo de ataque Que está aquí Y aquí Si Lo normal es dejarlo En el centro Esto es más que todo Para despegues Y aterrizajes Lo normal es dejarlo En el centro Si Esto se usa mucho También en cuanto Aterrizajes en portaaviones Porque hay que entrar Con un cierto ángulo de ataque Ahora Esto varía Dependiendo de la velocidad Del peso Bueno De muchos factores Que tengamos en el avión Habría que compensar Y llegar a que Este justo en el centro Y esta que está acá Que dice Ready Esta que estábamos viendo Que es El Air refueling Que no sé Si es que esto Marca Cuando está conectado El Proof Para el Repostaje aéreo Realmente Lo desconozco Pero creería Que es esto La verdad Creería que es Que es eso El 6 Slav Pull Pull Light Que es así No sé Creo que es este Aquí está Si es este Pero Si no son estos No sé No sé Para qué sirve No sé Esto que es Vean Hagamos algo Si alguien tiene La información De los puntos Que no logro explicar Que lo dejen En los comentarios Que la gente Que si quiere ver De pronto Este punto El número 6 Pueda buscar En los comentarios Y coloquen ahí Bueno El número 6 Yo lo investigué O yo lo sé Porque tal cosa Y es Funciona para esto Así todos aprendemos Y complementamos Más el video El número 7 Altitude Director Indicator El número 7 Es Vale Esto Que sería Digamos El horizonte artificial Pero esto es más Que solamente un horizonte Si Esto es Un Es una esfera Que también nos marca Como esto La dirección En la que estamos volando Por ejemplo Aquí está la N El norte Y tenemos La inclinación En grados magnéticos En grados Del norte magnético Que digamos 3, 5, 0 O 0, 0, 1 0, 0, 2 0, 0, 3 Tal Que es lo mismo Que tenemos acá Pero pues aquí Y también nos indica Los grados de ascenso En el rumbo Mira Los grados de ascenso Y los grados de descenso Ahora esto no lo puedo Si está girado La parte negra sería La tierra Y lo blanco sería el cielo Si Está apagado Está sin energía Entonces por eso está así Si Ahora Tengo una página especial Para esto De hecho Ahora que me acabo de acordar Que está aquí Este es el Adi Y este es el HSI ¿Vale? Voy a explicar aquí Ciertas cosas directamente Para no ir punto Por un punto Ya que estos son los instrumentos Que necesitamos para volar Que son la T ¿Si? Estos Estos de acá ¿Vale? Ya expliqué el velocímetro Vamos a explicar estos tres de acá ¿Vale? Este es el Adi Es el Altitude Director Indicator Y tenemos varias cositas En este instrumento El primero es el Glide Slope Indicator Que es la indicación De arriba o abajo En cuanto a Digamos a un ILS Que está aquí ¿Si? Ahora En una senda de planeo Hacia una pista Pues esto nos indica Que estamos por debajo Por encima De la senda de planeo Y también tiene Una banderilla Que es la roja Que está ahí Que cuando no está Operativo Cuando digamos No tenemos nada Seteado Pues sale la banderilla Indica que esto está Inoperativo Que es la roja Que está ahí Tenemos el Glide Slope Warning Flag Ah vale Es eso Es la Glide Slope Warning Flag El 3 Es el Horizon Bar Que sería La La línea separadora De la Tierra Y el Cielo ¿Si? Que debería estar horizontal Indicando el horizonte real Artificial Acá Con el real Que está girado Pero es esta El Número 4 Es el Heading Reference Scale Lo que les dije Es lo mismo Que está acá Pero aquí ¿Vale? Si es los numeritos Donde está la N Y hay como Como varias escalitas Como varias rayitas ¿Vale? Esa es como La indicación Del rumbo Todo lo digo así Como de forma básica Para que todo entiendas ¿No? No es que Un instructor te vaya a decir así Pero bueno Es una forma de entenderlo El 5 Es la Actitud Esfera ¿Vale? Les dije Es la esfera Es esta bolita ¿Si? Que nos indica La actitud De la aeronave Si estás Nivelada Con el horizonte Si está en ascenso Si está en descenso Bueno O si está inclinada Esto es lo que nos indica ¿Vale? Creo que es entendible ¿No? Se entiende bastante bien El 6 Es el Course Warning Flag Es esta que está acá Que quería que es exactamente El mismo funcionamiento Que no está operativo En el curso ¿Vale? Todo lo que son banderitas Esa también Significa que el sistema No está operativo Así que Es fácil Lo voy a saltar El número 7 Bank Steering Bar ¿Vale? Esta que está en el centro Es el banqueo Es la indicación Del banqueo Y lo mismo La horizontal Que es la Número 14 Ah no Perdón La 8 Que es la Pitch Stream Bar Que también es Pero para Para ascender y descender El 9 Es el Pitch Stream Knock Que sería este No sabría decirles Esto para qué es Realmente No opera nada Así que No estamos viendo nada Así que tampoco Se ve bien Que sería Vamos con el 9 Porque el 10 El 10 Es lo mismo Digo el 11 Perdón Que es el Bank Que es el banqueo Que sería este de aquí Que serían los grados de banqueo Si yo giro Si yo giro el avión Hacia la derecha Hacia la izquierda Me estaría marcando aquí Digamos los grados de banqueo Hacia la izquierda Hacia la derecha Si digo cuántos grados estoy inclinado a la derecha Cuántos grados estoy inclinado a la derecha El número 2 El número 2 Es el Turn and Sleep Indicator Vale El palo y bola Si Es esto que está aquí abajito Es una bola Que también Cuando yo estoy Digamos Virando Ella se va O sea Se sale del centro Y tengo yo que estar compensando Con los pedales Para que ella Vuelva al centro Si se llama Pablo y bola Ahí en caso sería Pues Está la bola Y es para Digamos Coordinar mejor los virajes Si Para que sea más Bueno Más Ehm Efectivo O sea Es que se me va a parar La verdad Ehm Vale El número 3 Es el Bank Pointer Ahí ya les Les expliqué Lo del banqueo Si La esfera Tiene abajo También una flecha Que es la que nos indica La abajo Porque lo de abajo Está 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 quieto Lo que se mueve es esto Que nos indica 5 grados 10 grados O 15 grados Vale Cuando yo giro el avión La flecha también gira Y me indica los grados de banqueo Que tengo Aquí no sé si se alcanza a ver Está La central Y La que indica Los grados de banqueo Que está Digamos En este caso Girando a la derecha Entonces me indica Los grados de banqueo Vamos con el 14 Que es Digamos Como la aeronave Miniatura O como la referencia A aeronave Que es lo del centro Si Que es como que Este es mi avión Que tiene las alas La a la derecha Y la a la izquierda Vale Este sencillito El 15 Es el Antitude Warning Flag Ese ya también Es este Que ya Ya lo expliqué Y el 16 Es que es el Glide Slope De Aviation Scale Ya lo expliqué también Que es Esto sube o baja Y abajo tenemos El HSI El Horizontal Situation Indicator Vale Esto Es fácil Es bastante sencillo Lo voy a explicar Así Sin esto Realmente Con esto Es con lo que vamos A navegar Si Navegar un avión Con HSI De hecho Aún se usa Bastante Es muy fácil Vale Tenemos un curso Magnético Que lo marcamos acá También tenemos Pues lo que es El este El oeste El norte Y el sur Vale Cuando yo pongo Digamos La frecuencia De un VOR La línea Que está en la mitad La flecha Que está en la mitad Se va a desviar Hacia la derecha O hacia la izquierda Marcándome La aerovía Que quiero tomar Entonces Si pongo Digamos Un curso El curso 1, 2, 7 Aquí me indica Este es el indicador Del curso 1, 2, 7 Que es Si lo vemos acá 1, 2 Entonces un poquito más Allá 1, 2, 7 Es la inclinación En grados En la que estamos apuntando Entonces Si la aerovía Estaría a la izquierda Esta línea central Estaría un poco a la izquierda Entonces yo lo que tengo que hacer es Con Digamos Con el avión Ir buscando esta aerovía Y centrar la línea Como está en el momento Cuando esté centrada Ya estaremos volando Estaría así Ya sea el 1, 2, 7 Pero estaría centrada Estaríamos justo en la aerovía Y con este de acá Seleccionamos Digamos Un heading O un cabeceo O hacia donde yo quiero volar Si yo quiero ir al sur Entonces lo pongo acá Si Es como Es como una referencia Si En el vuelo automático Pues esto Digamos El avión seguiría Donde yo le estoy Poniendo la referencia Si yo le digo Que vaya al sur Entonces el avión Va a buscar esto Para dejarlo centrado Y volar directamente Hacia él Vale Y este que está aquí Que no tiene ninguna indicación Son las millas Ejemplo Si yo coloco el VOR Aquí saldrían las millas A las que estamos Del VOR O las millas En las que nos alejamos Del VOR Vale Sencillito Vamos nuevamente Con la hoja central Vamos con El attitude Optical El 8 Es el optical sign Vale El 8 Sería pues el hood Con el que apuntamos Y el 9 Es el radar Vale En este caso Pues está justo Acá abajo Vale Ese sería el radar Y el tema De las fotos Que lo desconozco Realmente No tengo el manual Del RF Pero está justo aquí Vale Así que esto pues Tampoco lo voy a tocar Mucho porque No sé No sé cuál es el radar Ni cuál es el de las fotos Pero pues Está justo ahí abajo El 10 Es el magnetic Compass Que está justo Debería estar acá Está acá Obviamente le falta Pero aquí está Que es esto Pero acá Sería como una brújula Por así decirlo El 11 Sternal Tanks Full Lights Está aquí Vale Esto nos indica Vale Entiendo La cantidad de combustible Que tienen los tanques externos Podemos llevar 3 tanques Así que digamos Si estamos haciendo El repostaje aéreo Y con el sistema De transferencia de combustible A los tanques Vemos aquí Que están llenos Si se iluminarían Indicando que están llenos Los tanques de combustible O en caso de que ya no estén llenos Pues esto se apaga Vale El número 12 También ya sabemos Que es Que es el ángulo de ataque Acá Y acá Estos dos El Número 13 Es el altímetro Que está acá Vale El altímetro Que es Lo que nos marca la altitud Vale Ahí estamos Está seteado A 2500 pies Y aquí está El barómetro Del QNH En pulgadas de mercurio Si Esto que varía Pues la altitud Si se dan cuenta La aguja Al yo mover esto Empieza a marcar Una indicación diferente Si Ahora Digamos que estamos En Un aeropuerto Tal Y estamos A 2400 pies Por encima Entonces este sería El QNH Que nos marcaría Más o menos esto Que esto varía Si esto no es Igual siempre Si Es una referencia Que más o menos Se logra tener Sin embargo Esto te lo va a controlar Te dice como que Bueno el QNH 2992 Entonces empiezas a buscarlo Ahí está Ahí estaba en tren Entonces 2992 Ahí está Entonces indicación 2200 pies Vale Facilito entender También En Hasta altímetro 14 Fictang Check Es el 14 Que está Que tampoco lo veo La verdad Creo que no está Creo que no está Eso Vale Continuamos con el Internal Fuel Quantity Indicator Es el 15 Que Que es Pues El indicador De combustible a bordo Que es este En libras Y en 1000 Esto nos indica Tienes tanto combustible Te quedan tanto combustible Empieza también A marcarme la indicación De cuánto me queda Si tengo la mitad Si tengo menos Y con eso también El piloto Logra saber Cuáles tanques de combustible Son los que se están gastando Si El RF4C El F4C El F4D Tienen 7 tanques de combustible Si Aparte de Bueno 7 Tienen 9 tanques de combustible 7 internos En el fuselaje Dos tanques en cada ala Aparte de los externos Si El F4Eco Incorpora Un Octavo tanque central Si Y con esto Con la indicación Podemos saber Cuáles tanques Son los que se han gastado Cuáles tanques Que siguen llenos Y cuánto tienen En la cantidad Si Digamos Si una marca Ah que 2600 Entonces ya con eso El piloto sabe Dependiendo de la indicación Que hay acá Cuáles son los tanques Que ya se consumieron Y cuáles son tanques Son los que Los tanquedan Con eso sabemos Que Digamos El peso El avión Que está inclinado Un poco hacia adelante Porque si se gastan Los tanques de atrás Pues queda más El peso Hacia adelante Digamos por el 15 El 16 Que es el Master Caution Light Que es este Un Master Caution Indica algún fallo Algún problema O algo que no está Todo en orden Que también va A la par con estos Que nos indican Las cosas que faltan Digamos Si no nos prendió Los sonedadores Si están apagados O sea que nos indican Left Generation Y Red Generation Apagados Y nos marcan En una luz roja Cuando las entendemos Esa se apaga Igual que el Master Caution Y con esto creo que es Con lo que lo reseteamos Aquí abajo ¿Vale? El 7 Overheat Fire Overheat Warning Light Vale 17 Vale Me he equivocado Este no es el Master Caution Es este el Master Caution Y estos dos Son los indicadores De fuego ¿Vale? Este de acá arriba Que no se lo logra ver Este es el Master Caution Y estos de acá Son los indicadores De fuego Y este de acá Es el Fire Test Solo que está borrado Con esto Reviso que los indicadores Funcionen Y que en caso De que haya fuego real Pues me los vaya a marcar Esos son estos dos ¿Vale? El número 18 Vale El 18 Es el Canopy Manual Unlock Handle Es este ¿Sí? Con esto Yo bloqueo O digamos Cierro la cabina Que quede asegurada ¿Sí? El canopy Esto Esto que está acá ¿Vale? El 19 Es el Fuel Flow Indicator Que es estos que están acá ¿Sí? Esto me Indican El flujo combustible De los motores ¿Vale? El siguiente Es el 20 El 20 Son los tacómetros Que son los porcentajes De RPMs De los motores ¿Sí? Cuando yo enciendo Los motores Esto también empieza a marcar Una indicación de RPMs Y lo mismo Cuando yo Coloco potencia También me indica aquí Las RPMs del motor Y vamos con el 21 Que es el Exhaust Gas Temperature Indicator Que es Vale Esto es Sí, sí, sí Estos son estos dos Estos dos de acá Me indican La temperatura De los gases de escape ¿Vale? Atrás Ahí pues Bueno Los gases de escape Sí, la temperatura De los gases de escape Es sencillo Vale Y el 22 Sería los Exhaust Gas No Set Position Indicator Que en este caso No están acá Porque aquí faltaría Digamos Aún más Este es el F4C Pero no están acá Si no está acá ¿Sí? Esto es el indicador De las toberas Que se cierran O se abren ¿Sí? Este es el No Set Position Ahí está en el Close Y se pueden ir hasta Open totalmente O pueden quedarse En alguna indicación Más pequeña Pero esto nos indica La apertura De las toberas de escape ¿Sí? Está acá En el F4C Estarían acá Y serían dos indicadores Diferentes Uno por cada tobera Vamos con el 23 Que es el Vertical Velocity Indicator Que es Es este ¿Vale? Aquí está este lado Pero no es este Este es un acelerador De Creo que son de las fuerzas G Si no me equivoco Sí Acelerations G Units Esas son las fuerzas G Pero el velocímetro O el indicador De velocidad vertical Está acá ¿Sí? El indicador de velocidad vertical ¿Qué nos indica? La velocidad a la que estamos subiendo En pies por minuto ¿Sí? Aquí está No se acercan a leer Que está en cero Si se pone C5 Está a 500 pies por minuto A uno Mil pies por minuto Dos Dos mil pies por minuto Y lo mismo en descenso 500 pies por minuto Pero de descenso ¿Vale? Seguimos con el 24 Seguimos con el 24 Que es un reloj Pero Creo que aquí no está Ah Aquí está Ahí está Ahí está Es un reloj El 25 Navigation Function Selector Panel El 25 Que está Aquí ¿Vale? Aquí seleccionamos El tema De la navegación Obviamente No meteré full con esto Porque no estoy muy seguro Del todo Digamos Esto no lo sé Pero en caso De esto Tenemos aquí Que el avión Capte VOR Y tacanes Que en esencia Son lo mismo Pero tienen Pero bueno Es diferente Si la La frecuencia de un VOR Podría ser 119.5 Si Y la frecuencia de un tacán Podría ser 56 X-Ray Si Así que Si yo tengo aquí solamente En modo tacán Si yo coloco La frecuencia de un VOR Esto no me va a marcar nada Si No voy a poder navegar Porque no me está marcando La indicación De que estoy navegando Es un VOR Ahora si lo pongo en VOR Ahí si Vale Entonces tenemos Tacán Tacán ADF O navegación propia Que me imagino que será Con alguna Algún plan de vuelo Ya Puesto En la aeronave Vale Pero aquí seleccionamos Pues Digamos El tipo de navegación Que vamos a tener Vamos con el 26 Que el 26 Es Hydraulic Pressure Indicators Aquí Oil Press Si Aceite Presión de aceite Estos dos de aquí abajo Tenemos presión de aceite Y presión neumática Que también debería estar por acá Que sería el 28 Piumatic Pressure Aquí Y el Hydraulic Pressure Aquí Y aquí Y aquí Que creo que se lo alcanzan a ver ¿No? Aquí Aquí Y aquí Que sería presión hidráulica ¿Vale? 32 Bomb Control Panel Aquí si tenemos algo De bombas Sin embargo Dice Bomb Model Select Sin embargo No estoy seguro De que este avión Puedas Realizar bombardeos Aunque a lo mejor Si Pero Es muy diferente A lo que tengo aquí Así que tampoco Lo voy a explicar mucho Porque pues tampoco Tampoco estoy muy familiarizado Con el tema De las bombas Tenemos 30 Multiple weapons Nada Horizontal Situción de Iquero Que es el 31 Que es esto Ya les expliqué 32 Bombas Tampoco les voy a explicar 33 Acelerómetro Que ya les expliqué también El 34 Indicador de ángulo de ataque Que es este de acá Aquí De lo que les decía De aquí También marca aquí Los ángulos De ángulo de ataque Que esto es dependiendo Del peso De la velocidad Etcétera El 35 Es un panel De control de misiles Tampoco lo voy a ver Porque aquí no está El 36 Es también de misiles El 37 Es el radar altímetro Que es este de acá El radar altímetro Ya nos marca La altitud Al menos una referencia Del terreno Entonces yo con esto Puedo poner Una referencia Digamos de altitud Para que digamos Si yo llego Esos son Por si En los 300 pies Esto me va a decir Ojo Estás en los 300 pies Estás con tu referencia ¿Sí? Ejemplo En un entrenamiento Tenemos un techo De vuelo máximo Digamos de 500 pies Yo lo pongo acá Y no me puedo bajar De ese 500 Bueno Lo puedo hacer ¿No? Pero Si llego a los 500 Esto me va a avisar Me va a decir Eh Ojo Estás llegando A la altitud Que no quieres llegar Y el 38 Es el canopy Emergency Jettison Handle Vale Que es el 38 Creo que es esta Es esta Que está acá Es esta Que está acá Creo que sí Que según entiendo Es Para poder Eyectar En caso de que yo Me quiera Quiera eyectarme Eyectar lo que es El canopy ¿Sí? Porque si no me voy a dar Una jeta con él Así que es para Eyectar El canopy Así que Ya está Hemos terminado Lo que es El panel Central De instrumentos Del F4 Ahora vamos Con el derecho Bueno Ahora vamos Con el Panel Bueno El panel Derecho Del F4 Del RF 4C Vale Aquí sí tengo Que disculparme Con ustedes Directamente Porque no estoy Muy familiarizado Con todo el tema De comunicaciones Y navegación De este panel Realmente es que Hay muy pocas cosas Que Bueno Que conozco De esta parte Así que Voy a hacer Un resumen Así rapidito Todo este tema De aquí Que dice VHF Comunicaciones Canal auxiliar Com Navegación Volumen de navegación Esto es como un pitido Para que nos indique Que está Bueno Que se está seleccionando Correctamente O que ya está Marcando la indicación De digamos Un vero de un tacán Que es un Un morse Vale Todo esto Es navegación Y comunicación Vale Aquí es donde Yo le decía Digamos Navegación Si Aquí es donde Yo marco El tacán Si Vale Digamos 85 80 Lo que es Digamos El 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 Tacán Y aquí Este lado El VOR Vale Que ya son Frecuencias De 113.85 113.60 Aquí es donde Yo pongo Lo que es El El VOR Y aquí El tacán Vale Y esto es Comunicación Tal Y aquí Unos Preses Ya Preterminados De comunicaciones O navegación Que yo vaya A setear Y este de acá Pues es mi VOR Bueno no se La verdad es que no se Dije VOR Pero no me iba a decir Transponder Pero la verdad es que Tampoco estoy muy seguro De eso Así que tampoco Lo voy a decir No voy a decir nada No le quiero cagar Si alguien tiene más Información sobre esto Es bienvenido En los comentarios Vale De aquí Que les puedo Que les voy a mostrar Pues tenemos este Que es el gancho El gancho Para el portaaviones Con esto Yo lo bajo Lo subo Y con esto Bajo el gancho De atrás Para agarrar El cable El portaaviones Esto de aquí Ya también les expliqué En la parte anterior Que me indica Digamos en caso De que esté algo apagado Y que no necesite encendido Pues me va a indicar Como que Ojo Tienes el generador izquierdo Y el derecho apagados Así que yo Antes de despegar Y tal Pues reviso aquí Que todo esté en orden Que no me falte nada Y si me falta algo Pues lo activo Vale Aquí lo que estamos viendo Que es los generadores Vale Tenemos dos Bueno, tres posiciones Como les dije Este avión no tiene APU interna Le hace falta una potencia Auxiliar Externa Entonces Estos son las externas Vale Ahí están Con potencia externa Aquí están Apagados Y cuando yo enciendo Los motores Y ya tengo Posibilidad De que De que Los motores Más electricidad Pues enciendo Los generadores Vale Por este lado Que tenemos El tema De la presurización De la cabina Vale La presurización De la altitud Tenemos un Digamos como Algo Para remover la lluvia En caso de que esté lloviendo Y un PITOT HIT El PITOT Es la sonda Que me va a marcar La velocidad Del avión Que es lo que pasa A mucha altitud Puede que se forme Hielo en el PITOT Y eso va A obstruir El paso del aire Y voy a tener Una indicación Errónea Han habido accidentes Graves Por hielo En el PITOT Así que esto Es un calentador De PITOT Para que el hielo Se derrita Y el aire pueda entrar Y yo pueda tener La indicación correcta Aquí Vale Aquí Tenemos Secret Breakers Esto que es como Un plomo O un taco En la casa Cuando digamos Un sistema Se sobrecarga Esto se salta Para proteger El sistema Y que no se vaya a quemar Vale Entonces digamos Aquí está el de flaps Entonces si Digamos el sistema Los flaps Se llegase a A sobrecargar Esto se salta Y entonces Ya no puedo Activar los flaps Si Si yo Si estuviera Como si En el avión real Y le doy Los flaps ya no bajan Porque el secret breaker Está cortado Está arriba Entonces Yo lo puedo también cortar A lo que yo quiera Si Bueno A lo que yo quiera No Si yo necesito cortarlo Pues lo corto Si en un momento operativo Pues lo hundo Y ya los flaps Empezarán a funcionar Eso también es De temperatura Creo que esto Es de la temperatura Ambiente De la cabina Vale Tenemos cold Automático Manual O hot Vale Aquí miro Lo que es La temperatura Aquí en hot O cold La temperatura Que yo quiera tener Aquí en ambiente En la cabina Aquí abajo Tenemos lo que son Las luces Tanto Aquí tenemos Las luces Internas De la cabina Vale Todo esto Es del Copic lights Mira Aquí es el copic lights Esto es de la consola Que si yo lo giro La consola Se iluminaría De verde Así están apagados Si yo lo giro Para la derecha En bright La consola Se iluminaría Creo que de rojo De verde Vale Para yo poder ver Mejor todo esto En caso de que esté oscuro O esté de noche También Bueno Otras luces Aquí Todos estos Son luces Internas Todos estos Son luces Internas De la cabina Y estas de aquí Son luces Externas Si External lights Entonces tenemos Las wing Las tail Las stadia Flash Que son creo que Las beacon Bueno Aquí todos estos Son luces Externas De la cabina Del avión Y acá abajo Tenemos las Formation lights Que son unas bandas Verdes Que se iluminan A los lados Del fuselaje En casos De entrenamientos De noche Para que los compañeros Puedan digamos Ubicar bien Nuestra aeronave Y puedan hacer formación En caso de Que no haya Mucha visibilidad Así que también Se encienden Y se coloca Digamos La intensidad De la De la luminosidad De las luces Ahí Y pues también Aquí ya les expliqué Lo del Para lo del La máscara de oxígeno Y vale Un poco rápido Pero Es que no No estoy muy bien Informado Sobre esta parte De la cabina Vale Creo que Esto es Esto es El VOR El VOR El El transponder Vale Que debería Buah Está súper duro Vale Ahí 2 1 1 7 0 Vale Ahí Mira Ahí se mueve Esto es el transponder Vale Así que Bueno Vamos a pasarnos A ver la cabina A ver la cabina De atrás Así rapidito Tampoco es mucho De atrás Pero vamos A verla Así que Para salirnos Aquí arriba Cuidado con la cabeza Aquí Ahí está Pisamos en las líneas Negras Donde dice Step Seguimos a caer Y esta Es la cabina De atrás Que sería La del oficial De radar El oficial De armas Del RF4 Vale Aquí ya es Muy diferente Demasiado diferente Ah vale Algo que se me Va a explicar Adelante Esto Adelante también Está Esto que es Este es El R WR El radar Warning Receiver Con esto Yo logro Digamos que Ubicar De cierta manera Entre comillas Los enemigos Aquí ya me saldrían Lo que son Las indicaciones Digamos En el 21 Y tal Que me están Alumbrando Y bueno Esto es en caso De como más De protección De que hay enemigos De en que posición Están Hacia donde están Y que tipo Aronaves Vale Aquí tenemos Algunos Espejitos Mira Ahí está Y ya aquí Digamos que Se encarga más Del tema De la comunicación De navegación Del control De armas En caso De que sea De que sea La versión De combate Del F4 También tenemos Circuit brakes Como los de adelante Muchos más La verdad es que El de aquí Se encarga un poquito Más de la parte Técnica Y también acá Tenemos Creo que esto Es lo de las fotos Lo de las fotografías Vale Ahora también Tenemos aquí Una palanca De control Y unas palancas De potencia Vale Ahora que no Alcanza ahora Hacia adelante No hay forma De que Yo decir Aterrizo Yo el avión Pero está así Vale También tenemos Algo aquí De navegación El horizonte Artificial El altímetro El radar Altímetro El indicador De velocidad Vertical El velocímetro Con el indicador De match El acelerómetro El porcentaje RPM Los tacómetros El True Airspeed Vale Hay muchas cositas Aquí Mira Aquí está El cámara control Es un control De cámara Esto es como Una computadora De vuelo Y también Aquí tenemos Luces Luces Del Del cockpit Vale Bastante Bastante Mira Aquí tenemos Más circuit Brakes También Vale Bueno Hemos acabado Ya el video El día de hoy De la cabina Lamento no Es poder explicarles Exactamente De todo Pero bueno No soy piloto De casa Y menos De F4 Phantom Pero Es bueno Conocerla Es bueno Poder verla Es bueno Poder saber Algunas cositas Que tiene esta cabina Y verla Ver lo Conservada Que está Lo O sea No No puedo Darle quejas A un avión Digamos De esa época Con la cabina Que tenemos aquí Así que Para mi Fue un placer Explicarles Mostrarles Esto Espero les haya gustado No olvides Suscribirte A mi canal Darle like Y ya sabes Que en vivo Aeronautics Vamos más allá Del cielo